El proceso de selección de las agrupaciones distritales que hacen parte del Festival Colombia al Parque es un proceso que se desarrolla en dos etapas. La primera etapa, las agrupaciones interesadas en participar deben leer la cartilla que está publicada en el SICON y presentan un formato donde registran su biografía, algunos soportes de experiencia, redes sociales, links de plataformas de streaming, para que tres jurados que son seleccionados a través de otra convocatoria de un banco de expertos puedan evaluar esas propuestas. Colombia al Parque es un escenario muy importante porque permite la visibilización de todas esas propuestas que no están enmarcadas dentro de géneros tan específicos como lo es el hip hop al parque, como lo es el rock, como lo es el jazz. Bueno, los criterios para seleccionar los grupos que van a estar en el Festival, principalmente todo su componente musical, artístico, que tiene que ver, pues, ahí analizamos si el grupo SENA viene ensamblado, si es original, si su propuesta, pues, tiene un gran componente en la composición, en los arreglos. El balance ha sido muy positivo porque se ha podido evidenciar, pues, toda la riqueza cultural que tiene nuestro país y también como este aporte único y original que le pone cada agrupación para que precisamente tenga eso, su sello personal, ha sido muy interesante. Muchas gracias.